muy que brisa está nevando Está nevando fuerte, fuerte aquí en la ciudad de New Jersey hoy, y esta lo que genera, señores. ¡Ay! ¡Gente, mi hermano! Nevando, nevando fuertemente, señores. Una brisa. Zumbia Pérez, hiela de Lea Pérez. Bajo nieve. Bajo nieve. Aquí va ella, bajo nieve, señores. Así está hoy New Jersey. Sí. Ya entramos. Dígame, mi hermana, ¿cómo está la nieve? La nieve está bien, no está tan mal. Pero hay mucha brisa, ¿verdad? Y viento, sí. Y como está tan frío, pues ya tú sabes. A coger carretera. A coger carretera ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, póngase el cinturón y a aterrizar ya, nos vamos. Sí, señorita, sí mismo. Ay, 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 Sofía Pérez siempre grabando todo. Esto es para todos los medios de la prensa. Señores, mi gente de República Dominicana. También hay... También hay... También hay...